¡Chicas! ¿Quiénes están tocando? ¡Los jugadores! ¡El Aguanturía! ¡Y cantando está... ¡Mauri! ¡Mauri del Perú! ¡Juanca Belicana, Costa delicanta! ¡Se mira, pero no se toca por si acaso! Yo te he dejado un encarguito, un encarguito a tu hermano Ese encarguito era para vernos esta noche Tu cuartito, bajo el árbol de la noche Solamente serán testigos de la luna y las estrellitas De nuestro fascinante encuentro En que te amaré con el alma En que te amaré con locura ¡Ay, Mauri! ¡Mauri! ¡Tú y yo solitos! Teniendo como testigos solamente a la luna Prometemos amarnos ¡Ay, chiquita! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Francisco Yucano! ¡Veza Roquinto! ¡Y mi primo Máximo Salazar! ¡En la Bandurria! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Francisco Yucano! Mañana es la madrugadita Antes que cante el primer caño Me iré cantando muy contenta Tú te quedarás sollozando Recordando lo que hemos hecho Mañana es la madrugadita Antes que cante el primer caño Me iré cantando muy contenta Tú te quedarás sollozando Recordando lo que hemos hecho Entonces ella me mata No hay la hora para verte Ánalo tu presencia Sufro y lloro yo por ti Entonces ella me mata No hay la hora para verte Ánalo tu presencia Lloro, sufro yo por ti Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba ¡Eh! 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 ¡Eh Miguel de la Cruz Cheleros, cheleros, cheleros Vamos Domingo a las malestradas Josefina Party con trenas Chau chelito, chau chelito, chau chelito Chau chau, chau chelito, chau chelito, chau chelito Chau chau Chau